Hablemos de propiedad, blockchain y Web3, pero antes de iniciar, quiero agradecerle al Observatorio de Derechos de Propiedad y Andrea Rondón, ACEDICE y al Instituto Mises Venezuela. Como han podido ver, dije Observatorio de Derechos de Propiedad, es decir, plural, y es por ello que puse propiedades y entre comillas y blockchain y agregué la Web3. Y lo vamos a hacer en cuatro actos. No podemos avanzar sin hacer unas recomendaciones y advertencias. La primera es sobre el alcance de esta disertación. No pretendo abordar a profundidad tan extenso tema. Vamos a hacer es un paneo general que yo sé que a lo mejor va a haber ideas difíciles de entrar, pero para ello lo digamos lo recomendado es hacerlo con pensamiento crítico. Es más, de aquí en adelante no me vean de modo alguno como si yo estuviera lanzando alguna autoridad, porque ni lo soy, ni quiero serlo, ni tampoco citar ni imponer algo. Incluso sean escépticos de todo lo que yo vaya a decir y que les invite estas reflexiones a ahondar a un poco más sobre estos temas. El primer acto. ¿En qué consiste este primer acto? Bueno, ¿por qué la importancia del tema? Es un paseo reflexivo por la idea de propiedad o propiedades y su futuro, o más bien será una deambulación. Y cuando digo una deambulación, pues porque voy a pasearme por varios temas que si bien pudieran parecer aislados entre sí, tanto digamos por su contenido y los tiempos a los que los vamos a tratar, vamos a ver que al final van a ayudar a que cada uno de nosotros vaya llegando a su propia conclusión, porque esa es la idea, que cada uno de nosotros llegue a su propia conclusión. Esa, digamos, este primer acto, vamos a hablar de la creación de la propiedad como derecho y como garantía. Vemos que en la historia de la humanidad básicamente siempre ha sido una aproximación primero en lo material, en lo asible, en lo fáctico y luego en lo jurídico, ¿no? Como derecho, como protegido por la institucionalidad del Estado en este caso, o en el otro, digamos, la sociedad en general. Eso nos lleva a pensar la idea de autoridad. ¿Pero qué autoridad es la que otorga la propiedad, la crea o la garantiza? ¿O vamos a entender la propiedad como una reacción, un producto natural, espontáneo de las relaciones sociales y luego el Estado o la autoridad que sea lo reconoce? ¿Quién la delimita? ¿Quién la fija o establece? ¿O en casos de discordia, diferencia, de falta de convenio, dilucida esas diferencias? ¿Y qué tal si nos atrevemos a que no sea un quién, sino un qué, objetivizando lo más posible la resolución de esos conflictos que pueda existir? Eso son divagaciones que estoy inicialmente presentándoles a ustedes. Resulta que existe desde mediados de la Edad Media esa idea de certeza y fe pública. ¿Por qué la menciono aquí? Porque vamos a identificar en estos tiempos la idea de registros públicos, un funcionario, un sello y vamos a ir más allá y vamos a encontrar tu oportunidad en una oportunidad cuando estaba ahondando en el tema de derecho registral y notarial que si bien había escribanos públicos, es decir, que representaban a la autoridad de la iglesia o de la monarquía los había también privados, quienes se habían ganado, digamos, esa idea o ese reconocimiento de certeza o de seriedad en su función era por eso mismo, por hacerlo bien, de manera transparente y que no daba lugar a dudas. En el tiempo, digamos, de pasada la Edad Media y llegamos a la Ilustración y más específicamente en todo lo que tiene que ver con la Revolución Industrial la idea de propiedad avanza un poco más a un contexto mucho más abstracto no es solamente lo asible, lo material, sino también las ideas y de ahí empezamos a tener una idea, digamos, más clara de lo que sería la propiedad intelectual una propiedad que no se queda únicamente en eso que es asible sino que va a la parte, digamos, de las obras literarias, los secretos y las invenciones, etcétera, etcétera esa idea o digamos ese brinco de lo asible a esto más abstracto que es la propiedad intelectual es la que yo quiero rescatar en un poco para entender que hay otros niveles de abstracción mucho más allá que sería el de la digitalidad, más allá de lo físico asible, luego a lo inmaterial, intelectual vamos entonces a pensar de que existe un plano más allá que es el de la digitalidad también es interesante e importante destacar como la idea de propiedad incluso en eventos como la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano eventos o actos, estoy hablando del evento en el sentido en el que se da de la revolución francesa y vemos como el artículo 2 señala expresamente que la finalidad de asociación política es la conservación de los derechos naturales e inscriptibles del hombre más allá de positivismo y superación del naturalismo pero el hecho es que la propiedad es uno que aparece como primordial vean que ni siquiera aparece la vida eso nos lleva a un tema bien interesante que es de que bueno abraza también la idea de que es algo abstracto, inmaterial pero también que si lo vemos como un derecho humano, un derecho fundamental un derecho constitucional que en efecto lo es eso va a traer como consecuencia que su interpretación siempre va a ser progresiva es decir, que aquellas normas que por el contrario restringan la propiedad van a ser restrictivas, siempre va a ser en propiedad avanzando ya un poco más y recuerdo una de las intervenciones espectaculares que hizo Martin Krause que nunca deja de escaparse con John Locke está allí cuando él habla del propius y el propius abarca, digamos, la idea de propius como propiedad abarca la propiedad en esa dimensión asible pero también la vida y la libertad y entonces vemos la íntima relación que tiene la propiedad como idea, como derecho, como abstracción frente a la libertad es decir, no podemos quedarnos a la propiedad en esa dimensión primitiva y tribal de lo asible únicamente lo que podemos poseer materialmente eso también nos lleva a la idea de identificar que es lo mío, que es lo tuyo, que es lo nuestro que es lo que no es nuestro que es de otros ¿para qué? para identificar o para, digamos, atraer la idea de propiedad a lo que yo he llamado la propiedad como identidad no me quiero detener en eso porque eso abriría un capítulo totalmente nuevo pero la propiedad como identidad más o menos va imagínense esposos ellos son propiedad de sí ya sé que estarán pensando en el sentido de que se identifican como esposos respectivamente y excluyen a los que no son por supuesto, ya habrá alguien que dice no, yo no soy cosa tuya no soy propiedad de nadie no en el sentido de la cosificación pero esa identidad excluye a otros que la carecen les dije que no iba a avanzar en esto porque abre otras otras ventanas aquí sí me quiero dedicar un poquito a estas ideas de Enrique Jersey Enrique, espero que estés viendo esta presentación porque en realidad tus estudios y tus precisiones han sido de gran ayuda para yo transmitir todas estas que yo vengo desarrollando ya desde un tiempo una de las cosas importantísimas de los trabajos de Enrique es la de la titularidad como identidad o como concepto de propiedad tenemos y bien lo lo menciona él en sus escritos la noción de derecho real es decir la noción del derecho entendido como la relación jurídica de los sujetos de derecho frente o respecto de un bien un objeto físico o una idea pero principalmente físico la propiedad la hipoteca la prenda es decir todavía tiene esa noción básica de relación de lo asible derecho real por supuesto existe la de la propiedad intelectual pero no deja de ser eso resulta que en el sistema del common law cuando hablan de property rights y nuevamente el profesor Gersi tiene unas unas disertaciones espectaculares sobre esto tendemos a traducirlas no solamente lingüísticamente sino también como institucionalmente como derechos de propiedad entonces eso crea que la barrera que existe entre derechos de crédito derechos de personas y derechos personales y derechos de propiedad como derechos reales se acentúe más que no es así en el materia de derechos del sistema del common law y eso nos lleva a otra situación mayor que es la de cuáles serían las fuentes no del derecho que también hay un trabajo aquí sino las fuentes de la idea o del derecho de propiedad en uno de sus trabajos y una de sus presentaciones magistrales él señala de que esa visión que tenemos digamos del sistema y de la familia romano o romanística germánica continental vemos como que el derecho o los derechos reales entre los que se cuenta el de propiedad es así son ellos en virtud de la ley y la ley tiene una lista cerrada es decir un número clausus de esto lo que es propiedad mientras que culturalmente la cultura jurídica de un pensamiento más del common law tiene una idea más de números apertos es decir que va a haber nuevos derechos reales que surgen la fuente del derecho es la realidad espontánea de lo que está ocurriendo comercial negocial este y en estos momentos digital estas reflexiones que no me voy a detener por supuesto completa las invito los invito a que las las ahonden ustedes vamos al segundo acto repensar lo jurídico repensar la idea de autoridad los sistemas normativos la idea de legislación como producto político por supuesto los conceptos de ilegalidad y aquellos incluso de alegalidad fenómenos que no están regidos por los sistemas normativos legislados sino otros sistemas normativos que no por ello dejan de ser menos importantes o incluso no tan suaves como pretenden que el soft law crean derecho en realidad importante también aquí y esto lo traigo yo de otras este intervenciones y colaboraciones que he tenido con otros profesores hay que superar la idea de la cultura de la autoridad no solamente la autoridad como una persona incluso la ley la autoridad de la ley porque vemos que las personas y las actuaciones digamos de las autoridades subjetivas pero también incluso la legislación muchas veces no se justifica a sí mismo la ley por el hecho de ser ley no necesariamente es justa y cuando lo digo de justa es la justificación y no significa que estemos hablando de algo o posiciones de privilegios por encima de la ley sino que vamos más allá de la idea de ley nuevas calidades normativas eso nos lleva también y quería asomarlo aquí pero brevemente la idea de la cultura del compliance ¿no? todos tenemos que buscar cumplir 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 o estar en cumplimiento o en acatamiento de ¿qué? de la ley de regulaciones la legitimidad la legitimización la legitimidad de las regulaciones o de la autoridad advierto muchos peligros que existen con esta idea de la cultura del compliance que ya le dije a Andrea para ver si hacíamos una actividad sobre esto porque me preocupa mucho el ciego acatamiento de la cultura del compliance esto nos lleva a abordar estos fenómenos desde otras áreas del conocimiento entre ellas la de la teoría de sistemas por este biólogo Ludwig von Bertalanfi y él habla de cómo interactúan todos estos sistemas igual ocurre con los sistemas normativos hay sistemas normativos legislados pero también los hay abiertos por ejemplo el caso del internet a través del cual yo estoy aquí transmitiendo ustedes oyendo y todos conectados no obedece a unas normas abiertas y voluntarias es decir hay que repensar nuevos órdenes normativos y por supuesto la interacción entre ellos en la cual lejos de la imposición sea mediante la creación de estándares abiertos y voluntarios en los cuales la conveniencia y el interés vayan entrando más allá de aquellos de imposición propia que sabemos que son utilizados por bueno regímenes por supuesto de orden totalitario que su entender de la legislación y la constitución es la imposición y control social por eso es que entonces vemos que la idea de propiedad digital debemos llevarla a esa idea también y noción de normas abiertas y voluntarias y es allí lo que me preocupa de traernos y asimilar directamente la idea de digitalidad con la de propiedad intelectual porque si bien es inmaterial y como inmaterial es la idea de propiedad en estos tiempos el problema es que tendemos a creer que la propiedad intelectual es nuestra o corresponde por la creación de la ley números clausus cuando vemos que hay creaciones que escapan a la creación de la ley como que el estado te da licencia el estado te reconoce como si fuese creación ese derecho de la potestad de la soberanía de los estados y después te la da a ti por eso es que hay que repensar esto y cuidado si no son errores de hacer esa referencia de la propiedad intelectual esto entonces tenemos que verlo en un entorno de lo que es la transformación digital más adelante vamos a hacer una referencia de transformación digital porque a veces será por moda por desconocimiento por apresurarnos a tratar o creer que estamos entendiendo esta tecnología pensamos que todo que está en un ambiente digital es digitalización la transformación digital más que un tema tecnológico es un tema de cambio mental cambio de ideas e incluso de instituciones jurídicas por eso que en esta pirámide y no nos vamos a meter en pirámide porque yo sé que también a Enrique le gusta hablar de pirámides o lo que no son las pirámides y sistemas normativos vemos que hay un mundo analógico vamos a decirlo y luego viene y vamos pasando al digital esa primera fase es de digitización es decir buscar que lo que vive en un mundo analógico pase a un mundo digital pero digamos que el original es analógico y pasa al digital por vía de digitización el documento a máquina que lo digitalizamos o digitizamos y lo pasamos a un sistema pero es que ya hay realidades que están surgiendo en el bloque de digitalización es decir son digitales y todo eso a un nivel superior sería la transformación digital donde también hay normas y donde también hay autoridades que deciden que no van a ser las tradicionales eso nos lleva a repensar las historias de las revoluciones porque estamos en momentos revolucionarios todos están revolucionando pero entonces esta revolución va desde la neolítica a la revolución digital por supuesto está el internet y bitcoin y cuando hablamos de revoluciones no hablamos de estas revoluciones políticas muchas de ellas por supuesto que han tenido efectos en el sistema de derecho constitucional y el ordenamiento jurídico interno de los estados o como que entendemos como estados pero a esa no nos vamos a referir que si bien son importantes vamos a dejarlas a un margen estas son las importantes la neolítica la comercial la mercantil la de la edad este la del vapor la revolución industrial en qué sentido de que surgen espontáneamente el cheque la agricultura los barcos las tarjas el banco el dinero surgieron espontáneamente en estas épocas revolucionarias no fueron impuestas creadas por los estados y mucho menos por la legislación resulta que escuchamos muy a menudo la cuarta revolución industrial y que estamos en la cuarta revolución industrial y si afirmamos o se afirma de alguna manera que estamos en la cuarta revolución industrial es porque había tres previas y cuáles son bueno la primera la de la motor la mecanización y el motor a vapor luego la producción en masa la electricidad y luego la automatización la electrónica y la computación entonces estaríamos en la cuarta revolución industrial en la cual existe la inteligencia artificial el machine learning estas últimas horas semanas y días hemos estado muy metidos en la parte del chat GPT pero el big data bitcoin redes etc será que estamos entonces en una cuarta revolución industrial o por el contrario estamos en una nueva revolución la revolución digital yo voy más hacia esta línea de que esto es una relación una una revolución digital y vamos a ver por qué estamos en una era de descentralización la descentralización para la la validación descentralizada validación de relaciones humanas que tienen contenido este económico político financiero este médico etc el de las recompensas eso nos lleva a estudiar teoría de juegos John Nash este ganador del premio nobel habla y desarrolla la teoría de los juegos todas estas formas de toma de decisiones van basadas en mucha parte de teoría de juego hay formas de consenso descentralizado y por supuesto eso nos lleva a ideas de gobernanza policéntrica y sociedades algorítmicas no podemos entonces entender las cosas de la misma manera como veníamos viendo y eso nos lleva al internet y al famoso web y hay web 1 web 2 y web 3 que significa web 1 web 2 y web 3 bueno web 1 porque ya que vamos a hablar de tecnología es interesante saberlo web 1 era la internet que solamente nosotros podíamos acceder y leer las primeras páginas de internet las hacía alguien que ponía su su contenido especializado y uno nada más leía luego viene web 2 nosotros ya interactuamos con ella es un write tú escribes allí incluso en el famoso web 2 es que donde están las bancas los seguros los contratos los blogs youtube facebook todo eso es web 2 pero qué pasa allí ok tú vas a leer y vas a escribir pero todo eso está centralizado existen agentes como youtube como google como amazon como todos estos grandes que tienen y manejan nuestra información y luego viene el web 3 el web 3 es descentralizado se acaban los monopolios y los oligopolios de la información y es el web de la propiedad el web del ownership por eso es que es importante ver todo esto que ha desarrollado Enrique Jersey sobre el ownership como derecho de titularidad web 3 como he venido diciendo es ownership es titularidad es la propiedad o propiedades en la web y la vamos a entender de la misma manera la propiedad la propiedad de la data es nuestra en web 3 no así ocurre cuando tú entras en un plan plataforma que tiene este centralizada su información bueno descentralizada puede tener varios soportes pero lo manejan ellos solos Amazon YouTube etcétera por eso es que es importante pensar nuevos derechos de propiedad nuevas maneras en las cuales nuestra propiedad que es nuestra data nuestra información está en las redes no las maneja nadie las manejamos las manejamos nosotros es que pueden surgir nuevos derechos reales el derecho real de propiedad como lo conocemos es una evolución y esa evolución ha pasado incluso ya existen situaciones ya superadas porque la propiedad como la entendemos ahorita es más y les comento me preocupa mucho yo estaba hablando con otros abogados y desconocen lo que es un derecho real versus un derecho personal no saben que un usufructo es un derecho real piensan que un arrendamiento es un derecho real sobre un inmueble me preocupa mucho y entonces vemos que en esta evolución de web 1 web 2 y hacia web 3 la cantidad de interacciones es distinta y de intermediarios es menor ya empezamos a tener nosotros noción de lo que es la propiedad como creación nuestra nuestra propia identidad nuestro propio contenido nuestra propia información sobre qué hacemos dónde estamos de dónde nos gustan no deberían tener las otras personas sino nosotros y saben que cobrar incluso por ello porque estamos manteniendo a la red este fenómeno de web 1 a web 2 y a web 3 coincide a una nueva idea de dinero independientemente que suba baje que metan preso a personas etcétera bitcoin es la idea de dinero de la web 3 porque es descentralizado no puede ser controlado de la misma manera no quiero decir aquí que todo va a acabar no 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 estas son cosas que van avanzando es decir que va a haber nuevas unidades de cambio nuevas unidades monetarias también tenemos que repensar la idea de dinero como la de propiedad en estos estándares y digamos ambientes como lo es la web 3 esta realidad de web 3 descentralización y y criptomonedas nos lleva también a otras los famosos o infames nfts como es eso que un una fotografía como esta puede valer millones de dólares y luego vale cero o como ha pasado recientemente las famosas stable coins es decir una unidad en un mundo digital que tiene su par estable en el dinero fiat normal pero ya lo perdió entonces no era tan estable les digo el que se cayó fue el estable no en la representación digital hay mucha que repensar o hay que tener mucho cuidado en las central bank digital coins es decir dinero digital emanado de los bancos centrales porque son la respuesta de los estados en su creación como producto político que es el dinero de estas tecnologías y pueden ser programables y es hasta muy peligroso se acuerdan que hablábamos de web 1 web 2 y web 3 hasta web 3 pues resulta que hay hasta una blockchain también 1 2 y 3 el blockchain no es un solo blockchain el blockchain incluso de bitcoin es el más viejo que existe ya existen nuevos blockchain blockchain 1 blockchain 2 blockchain 3 también representados o ejecutados a través del uso de otras este otras criptomonedas no las voy a mencionar aquí para no enredarnos pero vemos que ha avanzado ya hablar de blockchain de manera general este nos deja atrás de muchas cosas y eso nos lleva a que si tenemos nuevas monedas nuevos web hasta web 3 y también tenemos nuevas blockchain también necesitamos una nueva propiedad una propiedad que también tiene sus riesgos ojo pero también sus atributos es lo que yo he llamado una propiedad inteligente así como había web 1 web 2 y web 3 existe también blockchain 1 blockchain 2 blockchain 3 y ha de existir también propiedad 1 propiedad 2 y propiedad 3.0 plataforma de prop tech la tecnología aplicada a la propiedad pero lo que me preocupa muchísimo la tecnología aplicada a la propiedad 1.0 todavía la tribal todavía la medieval hay que pensar incluso en nuevas ideas de propiedad como servicio tercer acto vamos a hablar algunos casos prácticos y también la advertencia que viene es que todo lo que he dicho abre como he comentado estudios especializados especializados en cada uno de ellos que por supuesto la profundidad es tal que nos perderíamos de vista vamos con este tercer acto uno de las cosas para los casos prácticos es entender de que hay retos para el derecho y retos para la cultura jurídica como entendemos estos fenómenos como entendemos estas nuevas maneras de interactuar quiénes son los agentes cuál es la función del estado de las corporaciones porque vemos que incluso este ya salen a un lado para qué a una sociedad civil global digital digitalizada y por supuesto en materia de de propiedad y de la idea de titularidad ok titularidad abrazando los digamos los derechos personales los derechos reales de los cuales podemos disponer eso nos lleva a digamos la primera noción que era digamos la de la propiedad inmobiliaria la de los terrenos que vemos como desde digamos tiempos ancestrales existía la idea de los feudos los ascensos los alodios y los dominios los señorías los señoríos esa era forma de propiedad privada y seguimos arrastrando la idea de nuestra propiedad más o menos en las mismas dimensiones cuando tenemos entonces que la digitalización puede perfectamente tokenizarse ok tú puedes los derechos y los atributos de la propiedad llevarlos a tokens es decir unidades digitales que puedes intercambiarlas y que llevan a la par el ejercicio de esos atributos tradicionales y los puedes intercambiar en plataformas digitales pero ¿qué pasa? y es importantísimo esos tokens esas unidades digitales esas criptos como lo quieras llamar no solamente digamos tienes esa identidad como propiedad que te pudieran llevar al ejercicio material de la ocupación del usufructo de la garantía como derecho similar a un derecho a un derecho real sino que con ella se mantiene la propia red cuando tú tienes Bitcoin o tienes Ethereum tú eres también garante de la red porque con eso tú votas electrónicamente es decir los consensos son otras cosas las autoridades son otras cosas y cuando tú lo estás poniendo en un exchange que no sea centralizado y no descentralizado tú estás delegando ese atributo de esa propiedad del voto del famoso staking de la famosa participación entonces por eso que lo importante es tener en mente estos conceptos de lo que son los exchange de lo que son las finanzas descentralizadas de lo que es la custodia centralizada o no centralizada las famosas billeteras con custodia o sin custodia son conceptos que a lo mejor son muy muy abstractos para digamos para el profesional del derecho tradicional y por el otro lado son conocidos desde el punto de vista de la tecnología a quienes lo desarrollan pero no tienen esa fácil conexión a la idea de sistemas normativos por eso que hay que repensar el derecho en muchas cosas como de esta eso nos lleva también a ideas de propiedad y como tú digamos dominas el mercado porque tú puedes decir que tienes tantas unidades de tokens X pero si están centralizadas tú no estás votando entonces esas famosas ballenas o digamos la propiedad institucional no es la institución están usando tu voto que tú los depositaste allí por supuesto eso redunda o afecta en el mantenimiento y la seguridad de la propia red tienen que estar descentralizados también o sea habrá entonces que estudiar cómo se dan en garantía pero tú mantienes la capacidad de voto o no permites que se concentre en manera tal que pueda afectar la seguridad de la red yo sé que que los abogados que vean esto a lo mejor les va a chocar a otras personas más tecnológicas van a entenderlo eso nos lleva a una constelación policéntrica tienes distintos centros de tomas de decisiones y eso te lleva a estudiar el fenómeno de gobernanza policéntrica y como había dicho el tema de las llaves esto nos lleva a otros fenómenos que han sido estudiados por sectores del sistema cripto porque ya no solamente es el procesamiento de la información y la validación que es lo que hacen en definitiva los mineros o los nodos porque no necesariamente por minería de datos sino prueba de trabajo o de participación eso sería el staking sino ya la data tiene que estar en algún lado no solamente en mi computadora en mi disco duro sino que ya hay nuevas dimensiones de almacenamiento de datos y ese almacenamiento de datos debe estar basado en sistemas y en plataformas que sean seguras confiables descentralizadas que sean redundantes es decir que tengan la información en varios lugares para que no se pierda que sea escalable que sea por supuesto económica libre y voluntaria eso nos lleva otra vez a la idea de la idea de sistemas normativos ahora vamos un poquito más allá la idea de la titularidad ok como hacemos con esta inmobiliaria porque nos se nos ocurre hablar de la propiedad como servicio property as a service en la cual esas dimensiones tradicionales que venimos conociendo desde hace muchos siglos de uso gozo y disposición van a cambiar para que para tener su equivalente en dimensiones de la era digital a través de la tokenización es decir que los inmuebles digamos que es la manifestación más palpable y asible de lo que entendemos por propiedad puede estar en un lugar registrado pero nosotros lo que tenemos es el derecho tokenizado del uso y el usufructo que en definitiva es a veces el que nos interesa más que todos los demás atributos que deberíamos repensarlo y como lo transmitimos bueno inter intervivos o mortis causa los tokens los puedes dejar en algún momento de que si tú falleces lleguen a otro lado por supuesto eso tiene otras consecuencias se acuerdan el fenómeno de airbnb bueno tomando más o menos la idea de airbnb imaginémonos inmuebles cuya propiedad sea descentralizada propiedad descentralizada y pudiéramos hablar así como está la idea del co-working imagínense ustedes un co-living en la cual las personas lo que tienen es un derecho incluso vitalicio de uso de unidades premium por decir así hasta tu fallecimiento porque en definitiva nuestra cultura nos han dicho que uno debería tener un techo siempre para que nadie te vaya a botar de allí con esto tú puedes tener soluciones porque tú puedes tener una capa en la cual tú siempre vas a tener un usufructo sobre unas unidades mínimas vitales entonces eso nos lleva a pensar de una propiedad o una titularidad o titularidades o propiedades serían colaborativas serían distribuidas serían descentralizadas y por supuesto hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de colaborativas porque sabemos que hay gente que le encanta robar ideas para después meter eso como un colaborativo un colaborativismo este muy ideológicamente trastocado vámonos al caso por ejemplo de vehículos como servicio a mí me fastidian los vehículos cónchale el mantenimiento el seguro etcétera ¿por qué no tener no una idea de leasing porque recordemos que el leasing o el arrendamiento es una relación de derecho personal y no real pero ¿por qué un fabricante desarrolladores de vehículos no pueden ser este lo pueden tener en fideicomiso por decir algo y nosotros tenemos unidades de uso he estado hablando con el gran amigo Juan Bolinaga que me decía Roberto deberías hablar de las propiedades o la propiedad este muta o cambia o desaparece sí Juan aquí tenemos el caso por ejemplo imaginémonos en materia de derecho mercantil que la nave sea de propiedad colaborativa digital y por supuesto los stakers los participantes sean también propietarios de esos tokens interesante cuarto acto ya a modo de conclusiones vimos como las sociedades tribales tienen sus ideas y no podemos permitir que traer tecnologías lo que hagan es simplemente aplicar la tecnología a esta parte cultural tribal debemos cambiar también nuestra mentalidad a una era de transformación digital y qué pasa blockchain y web 3 son espacios ideales para creación de nuevos derechos de propiedades una propiedad inteligente con nuevas dimensiones y atributos que no necesariamente se van a identificar con los que tenemos nos dolerá mucho o a lo mejor eso estaba atendiendo en esa época ese clamor esa idea pero hay que repensarlos por supuesto debemos tener garantías de seguridad privacidad y libertad que siempre la van a atacar aquellos que son enemigos de la libertad y de la propiedad por supuesto debemos revisar muchas cosas entre ellas la revisión y el alcance de la teoría de fuentes del derecho teoría de fuentes que son recientes como hemos aprendido en muchas de las notas tratamos de de meternos en una fuente como algo demasiado digamos sólido cuando no es así y eso nos lleva a las fuentes de la propiedad del derecho y la creación de las propiedades o propiedades o titularidades hay que repensar la desregularización desregulación deslegislación y la alegalidad hay fenómenos que están al margen de la legalidad en el sentido de fenómenos normativos creados como políticas de los estados y por qué no hablar de un derecho bifurcable se los dejo aquí no voy a hablar de eso los que hablan de tecnología lo entenderán entender lo que son las sociedades algorítmicas gobernanza policéntrica tenemos que adaptar la idea y la cultura jurídica actual a las ideas y las realidades de la cultura digital no basta en muchos de los casos decir que eso existe hay que crear nuevas categorías hay gente que no le gusta gente que me lo ha criticado Roberto las categorías son las mismas no podemos crear nuevas categorías se crearon pues pues se crearon así como es imposible hablar en el siglo 17 de casación va a ser imposible hablar en pocos en pocos años de lo que estamos viendo ahorita de las mismas categorías de derechos hoy en día no hablamos de los feudos ni los dominios ni los señoríos hay nuevas formas hay nuevas garantías hay nuevos derechos reales hay nuevos derechos de crédito hay que superar incluso la idea de las familias jurídicas que si el common law y del derecho continental y otras familias la digitalidad y la transformación digital es una capa superior que lo abraza todo en algunos lugares es más digamos fina en otros es más gruesa pero si todo en algunas cosas vamos a incorporar ideas que vienen de familias jurídicas del common law otras que vienen del sistema continental debemos entender que vamos a pasarnos desde una idea analógica a una idea digital y yo veo como maravilloso el tema del escrow o del fideicomiso imaginémonos en el caso de la propiedad inmobiliaria o de los vehículos que estén en fideicomiso y ese es un fideicomiso por supuesto la propiedad fiduciaria que la conocemos todo a través de un banco o un seguro pero los usos y su explotación y garantía de esos usos y explotación y esos tokens se pueden llevar en digital eso hay que estudiarlo por supuesto hay que repensar la idea la cultura y la noción de fiscalidad en la era de la transformación digital y aquí no avanzo más porque prendo también una llama grande el monopolio que existe del derecho o supuesta creación del derecho a través de la legislación volvemos debemos pasar a idea de derecho a estándares libres y voluntarios y cambiar la idea de la cultura de la autoridad por la de la justificación nos lleva también y quiero darle un gran abrazo a la profesora Sara Levy con quien hablé de temas interesantes sobre la propiedad y los índices de propiedad y como muchos de nuestros países están muy muy graves en ese momento o derechos de propiedad yo creo que desde la alianza para derechos de propiedad pudiéramos abordar esta realidad de la propiedad digital propiedad 3.0 propiedad y libertad y propiedad para creación de valor yo creo que estos son espacios idóneos para fomentar estos estudios ya entonces finalizando muchísimas gracias y espero que dentro de todas las dudas nuevas creadas haya habido intereses en crear sus propias conclusiones como ha sido la finalidad de esto quedo atento de sus preguntas y sus comentarios adiós